Cancún, Quintana Roo, un grupo de jóvenes que había salido del centro de reinserción social Cereso, en Cancún, en Quintana Roo, fue atacado a balazos. Uno de ellos fue ejecutado, dos más se encuentran en calidad de desaparecidos y uno más libró la agresión. Los cuatro exprocesados fueron baleados por presuntos sicarios en la región 99 del municipio Benito Juárez. Fuentes militares indicaron que la persona ejecutada fue atacada con ráfagas de un fusil AK-47, mejor conocido como, Cuerno de Chivo. El pasado 8 de junio, un grupo de 10 jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, fueron detenidos con 163 dosis de marihuana, una pistola calibre, 9 milímetros y varios cartuchos útiles de diferentes calibres, en la región 251, en el fraccionamiento Paseos del Mar. Al cumplirse las 72 horas, solo dos de esas personas fueron vinculadas a proceso por el delito de narcomenudeo, mientras que las otras cuatro obtuvieron su libertad. Los sicarios viajaban a bordo de un carro blanco y abrieron fuego directo contra los cuatro. La víctima fue identificada como Luis Pablo, N., en Cancún operan al menos cuatro grupos de la delincuencia organizada que disputan el mercado de las drogas, de acuerdo con datos de la PGR, de enero a abril en Quintana. Rusia dispararon los homicidios en un 135%, pues mientras en ese periodo de 2017 sumaron 74 carpetas de investigación por ese delito, para el cuatrimestre de 2018 la cifra escaló a 174 averiguaciones. Esto aún con las acciones de seguridad emprendidas por el gobernador Carlos Joaquín, en coordinación con autoridades federales, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Quintana Roo Cancún atacan balazos ex convictos Cereso.